No, es muy importante, es un equipazo vital, es un equipazo, es un equipazo, es un equipazo. Y a ver, el jugado que se tuvo, porque en definitiva el resultado, al último año nos llegaron mucho más, pero cada contragolpe se sentía el olor a gol de nosotros, e incluso en el último minuto el arquero que se acordaba de Dubu Martínez cuando le sacó en papel el gol de la final, bueno, hizo lo mismo, el arquero de hoy. El arquero, la verdad que los arqueros peruanos han evolucionado muchísimo, hoy están a la altura de los mejores, y eso, bueno, estoy contento con el arbitraje, estoy contento, muy contento, todos los partidos que tocaron buenos árboles, porque nosotros, hasta cuando perdimos 4-2, o hasta cuando perdimos 1-0, siempre partido difícil, durísimo, porque este, dirigir un partido de estos, donde va y viene la pelota, donde todo, puede sonar tu vida, no es fácil, pero bueno, bien, muy bien, y mis jugadores. Los jugadores, la respuesta va a dar, físicamente, los que hacen ahí el jornal, y malo en el tema de las pelotas de parada, que no tenemos ni un juego en contra de las pelotas de parada, no nos han hecho un juego de corno, no han tirado 600 cornos, no nos han hecho un juego de tiro libre, porque, bueno, hay algunos inventos ahí, hay algunas cosas que hacemos, que no dan satisfacción, y es serio, y vuelvo a caer en el arquero, que, bueno, siempre todos los partidos de la rodilla, medio campo bien, la defensa, cada vez mejor, el otro día nos agrupamos en... en Grau, pero, bueno, nos repusimos enseguida, pusimos cinco goles a un equipo que hoy ganó, entonces, no me promete que era un equipo que no tenía respuesta, hoy ganó, así que, cada cosa que hacemos vale más. Estoy muy, muy feliz, por lo que me tocó vivir hoy acá, 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 jugó el otro día Naimar, en Brasil, aquí jugó la selección peruana, y jugamos un partido que parecía una final. El solo hecho de compararnos a un gigante como ellos, nos pone muy bien, ¿sí? Y, bueno, pusimos el campeonato un poquito más lindo, pero fue porque teníamos a buscar triunfo nosotros, y nosotros estamos peleando el descenso, que juega de una manera, un poco, por eso a todo el equipo que estamos peleando el descenso, decirle que esté tranquilo, que rájate a jugar con lo mejor posible, y, bueno, alguno se va a tener en el descenso, pero, pero es muy feo jugar con el descenso, es muy feo, ¿no? Más presión que jugar con él, por la parte de arriba, más presión que jugar con el descenso. La verdad que es contento, contento por el crecimiento del grupo, la verdad que felicita el grupo, nos subimos a la altura, la verdad, y nosotros vamos partido a partido, nos jugamos nuestro partido semana a semana, y yo creo que este punto va a tardar mucho, y lo vamos a lograr más, si ganamos a la altura, partido a partido, todos los jugadores vamos a finales, la verdad que estoy muy contento, porque el equipo, el equipo, los jugadores, y nada, seguir, seguir, y eso tenemos que crear, nos salen muchos puntos fuertes, y lo metemos por el equipo, en estos días, porque ya nosotros vamos a jugar claramente, y nada, seguramente yo contento con el rendimiento del equipo, y nos toca seguir trabajando para el siguiente partido. Vimos a ganar el partido, en todos los momentos, ustedes fíjense bien, nosotros vamos a encontrar el delantero en todo el partido, en todo el partido, entonces, nos vinimos, vinimos a jugarnos, y ya te digo, que el partido es grande, nos lleva 30 puntos, no sé cuántos puntos lleva adelante de nosotros, entonces, vale mucho más, y te vuelvo a repetir, lo de jugar con el descenso, porque si, cada vez que vos, perdés con un jugador, el descenso, es como que, empezás a perder confianza, quizás, y bueno, obtené todos jugadores, cristal, selecciones, y yo creo que hoy, de mano a mano cada uno, como te dije, cada uno de ellos, de empezar el partido, no era, no fueron más, no fueron más, no veo, no vi, que alguien, le haya ganado, de mano a mano, a cada uno, en el puesto, que jugamos nosotros, me gustó, incluso, defensivamente, que, que, estamos logrando, meter ahí, los de los centrales, bien, excepto el partido, ese, la desgracia, después, tuvimos dos partidos, sin que no hay goles, y después, no lo han hecho, no lo han hecho, y dos sin goles, y bueno, y la desgracia, de ese partido, que perdimos, pero estamos bien, y además, muy, 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 fortalecido, por cada cosa, que no está ocurriendo, el grupo, que es un grupo humano, fenomenal, y bueno, a lo mejor, cuando llegamos, había, un estado de ánimo, que es lo que yo, le acabo de decir recién, a veces, no hay grupo, con el técnico, a veces, los jugadores, no interpretan, lo que nosotros queremos, lo que los técnicos quieren, y bueno, parecía que, nadie servía, que todo, todo estaba mal, y bueno, a mí que me ha demostrado, que, este es un equipo, que juega igual y igual, en toda la cancha, como lo hicimos el otro día, fue fantástico, el partido, no era que la, porque, si vos, pasé cinco golas, y el equipo contrario, no, no, no se mueve, no, no, hoy el equipo contrario, ganó, 2 a 0, y se perdió un gol, sobre la obra, que juega, ganó, 3 a 0, entonces, no es que no regalamos a nadie, son armados, equipos, que están teniendo presencia, entonces, vale muchísimo, yo creo que si hacíamos el gol, en la última jugada, no sé, iba a ser, algo, un sueño, que ya casi, hubiéramos salvado el descenso, pero todavía estamos, peleando eso, así que hay que tratar de, de no sacar la cabeza, del primer objetivo, el primer objetivo es eso, y si todos, cada partido, uno, lo planifica, de una manera diferente, porque el equipo que vas a enfrentar, es distinto, uno de los, pero, como dijo, recién, 10, nosotros, hacemos valet, no perdimos ningún partido, en que estamos, de local, ¿no? Entonces, si solo hacemos valet, o mejor que instala, se valet, su localía acá, pero bueno, partidazo, partidazo, con el poder, y con el poder, también, es un partidazo.